Hola chicos y muy buenas. Anoche estaba trabajando, estaba haciendo una boda y éramos dos fotógrafos. Mientras estábamos trabajando me di cuenta de algo que estamos haciendo y que tal vez no lo he mencionado en otros vídeos. Sin embargo, sí que he hablado, he hecho otros dos vídeos hace relativamente poco para trabajar con segundo fotógrafo. Por un lado, cómo ser un buen segundo fotógrafo y por otro lado, cómo trabajar con segundo fotógrafo. Entonces yo creo que estos vídeos son importantes e interesantes también. Pero hago este como un extra, como un contenido adicional porque mientras estábamos trabajando anoche me di cuenta de varias cositas que quería comentarte. Porque tarde o temprano si te dedicas a cubrir eventos sociales, no solamente bodas, sino también pueden ser fiestas de empresa o algo por el estilo, es muy probable que trabajes con otra persona. Y he visto un error muy común cuando he ido como invitado a diferentes bodas, he visto un error muy común entre los fotógrafos. Y es el siguiente, los dos fotógrafos que están trabajando, normalmente son dos, van con el mismo objetivo o con objetivos muy parecidos que se solapan. O sea, dicho de otra forma, igual uno usa un 35, el otro usa un 50 milímetros o igual uno usa 35, el otro 24, 70, que más o menos vale, está bien. Pero básicamente lo que está pasando es que los dos fotógrafos están compitiendo uno contra otro para hacer una foto mejor y se molestan uno al otro, lo cual crea un resultado negativo. O sea, al final las fotos no quedan bien porque no consiguen muy buenas fotos. Y el principal problema está en primer lugar, en la elección de objetivos. Anoche yo estaba trabajando un poquito con el 70-200, pero el 90% del tiempo estaba trabajando con un 125 milímetros, que no era mío, era del otro fotógrafo y tenía ganas de probarlo. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente, los dos estamos acostumbrados a trabajar tanto con objetivos cortos, más que nada nos encanta trabajar con el 35 de Sigma Art 1.4, pero también estamos acostumbrados a trabajar con teleobjetivos. Entonces, lo que hicimos fue al principio, nada más quedar y empezar a prepararnos para la boda, nos pusimos de acuerdo. Mira tío, tú vas a usar hoy solamente un gran angular, por ejemplo el 35 Art, que fue durante toda la noche, y yo me voy a quedar con los teleobjetivos. Parece simple, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué más da? ¿Lo podemos hacer así o cambiarnos o lo que sea? Sí, pero no. O sea, si quieres hacerlo de la forma más práctica que existe y además asegurarte de que vas a conseguir el mayor número de fotos buenas, es muy importante que os separeis de esta forma, porque, ¿qué significa esto? Pues que la persona con un objetivo más gran angular va a estar más cerca. Y en este caso yo estaba con teleobjetivo, no este, pero una parte de tiempo con este, pero estaba más lejos. Entonces, aunque el otro chico estaba más cerca, yo de lejos podía evitarle cambiar de ángulo y hacer las fotos, y aunque él estuviera a dos metros de la pareja durante el evento, yo de lejos podía hacer fotos de retrato muy de cerca, tanto en horizontal como en vertical, de la pareja simultáneamente sin que él me molestara. Y esto es algo súper básico, pero veo que muchísima gente no lo hace. Entonces, te animo, la próxima vez cuando haces, cuando trabajas con otro fotógrafo, por ejemplo, cuando sois dos personas trabajando en un evento social, decidid quién se siente más cómodo con objetivos gran angulares y quién se siente más cómodo con un teleobjetivo. Separás el trabajo de tal forma que uno que esté casi todo el tiempo con teleobjetivo y el otro con gran angular. Entonces, aquí viene el segundo punto súper importante, y es que la persona que está con un gran angular va a estar mucho más cerca, por lo cual tiene que ser la persona más capaz de pensar en el otro. Dicho de otra forma, había momentos anoche en los cuales mi compañero se ponía entre la pareja y yo, sin darse cuenta, y se quedaba ahí, entonces yo tenía un ángulo súper bueno, podía hacer fotos súper buenas, pero él se quedaba ahí en medio y me molestaba, ¿no? Este fallo, la próxima vez no lo vamos a comentar, porque después hablé con él y me dijo, ah, perdón, tío, ni siquiera me había dado cuenta, ¿no? Está claro que no lo hace a propósito para molestarme o para que yo no pueda hacer la foto buena, no, nada de esto. Simplemente a veces no nos damos cuenta. Por lo cual, el que está con el objetivo corto y está más cerca, tiene que estar consciente todo el tiempo de dónde está el otro fotógrafo, que está mucho más lejos y que es mucho más difícil darse la vuelta y encontrarlo en medio de un montón de invitados, concretamente si estamos hablando de una boda. Por lo cual, punto número uno, que uno vaya con teleobjetivo y el otro con gran angular. Punto número dos, sincronizarse para no molestarse. Esto es súper importante, porque yo estando lejos con el teleobjetivo, no puedo molestarle. Yo estoy lejos y punto. Pero él está cerca y puede impedir que yo hiciera algunas fotos buenas. Punto número tres, lo que voy a hacer para la siguiente temporada de bodas y eventos sociales en general es comprarme un walkie talkie, una radio, de tal forma que podamos estar. He trabajado varias veces de esta forma, pero yo no tengo equipo de este tipo, pero me voy a comprar para que podamos todo el tiempo estar conectados por radio con un pinganillo y poder decirnos, por ejemplo, oye, pasa más a la izquierda o pasa más a la derecha porque no consigo ver a los novios bien y en el momento se va a quitar. Esto lo hemos hecho en otras bodas con otras personas, pero los organizadores de la boda nos daban estos pinganillos y era súper cómodo trabajar de esta forma. Así que me compraré unos de estos y también les haré alguna review porque creo que os va a parecer interesante. Pero este era básicamente el consejo que os quería dar hoy. No es una gran cosa, lo sé, o sea, no es un video de estos épicos en los que salen cosas pasando y tal, pero son consejos prácticos. Lo siento si hay viento y si no me escucháis bien, pero son consejos prácticos que se aprenden con el tiempo, con el trabajo y con los fallos que se cometen. Y anoche había, o sea, anoche me di cuenta de por qué cuando yo trabajo con personas que conozco muy bien no cometemos estos errores y personas que veo trabajando juntos cometen estos errores. Y también cometí un error anoche yo de no avisar al otro chico, pero la próxima vez lo vamos a solucionar. Bueno, ya está solucionado de hecho. Así que os animo a pensar en esto. Poneros de acuerdo y nunca trabajar con la misma distancia focal porque prácticamente os vais a molestar. Lo mismo pasa con las personas que, por ejemplo, si estás haciendo fotos en una boda, es muy probable que haya personas haciendo video y las personas que hacen video casi siempre están con un 24 milímetros, con un 16 milímetros y están muy, muy cerca. Hablad con ellos, intentad solucionarlo porque si está trabajando con un teleobjetivo y no hay forma de avisarles que te están molestando, es muy probable que incluso lo sepan pero que pretendan como que no se enteran de lo que pasa. Si te ha pasado, sé lo molesto que es, me ha pasado a mí también, pero igual haré otro video para explicarte cómo conseguir solucionar estos problemas. ¿Ok? Cómo trabajar con personas que son egoístas y quieren hacer la mejor toma ellos y tú no puedes hacer bien tu trabajo. Así que igual lo hablamos en otro video. ¿Ok? Pero espero que este te haya gustado. Echa un vistazo también a los dos. Mira, te los dejo por aquí al lado. Echa un vistazo a estos dos videos que como te he dicho antes son para trabajar con un segundo fotógrafo. Creo que te van a parecer muy interesantes. ¿De acuerdo chicos? Yo soy Julián Marinoff, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao.